El partido de futsal acabó en tragedia en la ciudad de La Paz. Paró un subteniente de la policía, quien falleció la noche del lunes al sufrir una descarga eléctrica luego de apoyarse en un poste de luz en una de las salas de cancha de la avenida del Poeta, al momento de acudir a recoger la pelota con la que jugaban junto a sus amigos. Sin embargo, estos hechos para el gobierno autónomo municipal de La Paz fue calificado de un hecho aislado porque el municipio no tendría responsabilidad en ese suceso. No, porque lo reitero, no existen en las canchas accesos que estén corriendo riesgo los usuarios. Las mallas que rodean a los campos deportivos no están electrificadas, no contienen mecanismos, ni se aplican mecanismos de seguridad vía electrificación. Son campos deportivos de concurrencia masiva y por tanto descartamos precisamente de que las mallas estén electrificadas. No pasa eso. Sin embargo, la ciudadanía que asiste diariamente a las canchas de la avenida del Poeta manifestaron que ese lugar de recreación no cuenta con las señalizaciones de precaución necesaria. Además, denunciaron que no cuentan con guardias municipales de seguridad para garantizar la integridad de la ciudadanía. No, lamentablemente del incidente no me he enterado. Yo siempre vengo con mi hijo aquí al parque para poder un poco recrearlo a él. Entonces, ahora nos enteramos con el anuncio de que no hay atención por fuerza mayor. Y por comentarios, ¿no? Uno se entera que hubo un incidente de un fallecido por una malla que estaba con energía eléctrica. Pero no hay algún anuncio donde diga eso, ¿no? Pero un poquito más adentro sí hay un lugar donde dice peligro de alta intensidad, algo por ahí. Pero no hay otros anuncios. Entonces, habría que ver que pueda haber un poco más de cuidado, una buena administración. Muchas veces ni los baños están funcionando y no hay un buen mantenimiento de los baños. Las personas también están buscando un lugar donde hacer sus necesidades biológicas. Entonces, yo creo que sería bueno aprovechar este medio para que puedan tener una buena administración. Al momento, el cuerpo del joven de 26 años se encuentra en la morgue del Hospital de Clínicas a la espera de que se le practique una autopsia de ley. Y el escenario deportivo fue presentado por la Policía Nacional. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, justamente nos encontramos en esta ocasión con el abogado ya de la familia del subteniente que ha fallecido el día de ayer. Ya como la nota anterior lo reflejaba. Y justamente estamos con él para saber cuál es la expresión de la familia. Sobre todo, doctor, por favor, ¿qué va a realizar ahora? ¿Qué acciones tienen? Bueno, principalmente la familia siente dolor. Y solicitar a la población de que nos apoye. Lo que buscamos esencialmente es justicia y buscar algún tipo de resurgimiento para Gary. Gary era una persona de 26 años cuyo sueño era ser policía. Él dejó en la orfandada una pequeña de un año. Además, él se hacía cargo de sus hermanitos aquí en la ciudad, puesto que él viene de Tipuani. Principalmente las acciones a tomar, una vez que se conozca la autopsia y que se conozca el informe forense, se continúen las investigaciones dentro de lo que es la FECSE. Vamos a solicitar el resarcimiento de daños, principalmente a la familia, a esa esposa que queda en estado de viudez, a esa pequeña que no va a poder conocer a su padre y a sus hijos y a sus hermanos, que se quedan sin fuente de sustento, puesto que él era quien mantenía la casa. Es importante recalcar que es responsabilidad del gobierno autónomo el mantenimiento de los parques, así como el tendido de cables. Entonces, vamos a determinar quién tiene la responsabilidad dentro de estos hechos y por favor pedir a la población que no olvide este hecho, puesto que tenemos la suerte de que hoy día tengamos muchas entrevistas, pero mañana nadie nos va a apoyar. ¿La alcaldía se ha contactado con ustedes? Nadie se ha contactado con nosotros para darnos algún tipo de apoyo. En contra de los autores, imagino que existe un homicidio culposo y es lo que ha sucedido. ¿Cuándo presentan esto? De acuerdo a los contactos que tengamos con la familia, vamos a ser nosotros quienes presentemos todo esto para determinadas responsabilidades. ¿El entierro se estaría realizando? Principalmente hoy está siendo velado en instalaciones de la ANAPOL y posteriormente se procederá al entierro. No tenemos el informe oficial de la autopsia, sin embargo, él ha muerto electrocutado por un cable. ¿Él tenía 26 años? Él tenía 26 años, tenía su bebé de un año, tenía su esposa y se hacía cargo de sus hermanitos. Él venía de Tipuani, él ha trabajado como lavador de autos, ha trabajado como ayudante de horno, los oficios más humildes tras el sueño de ser policía que ahora se ve opacado por este hecho. Gracias. Gracias.